Bueno, en este caso vamos a mostrar un poquito lo que es el tema de portas fusibles, distribuidores de positivo de corriente, algo de fusibles y un poquito de distribuidor de negativo. En este caso, por ejemplo, todo, como veréis, todo esto es audio. Vuelvo a repetir, calidad-precio ahora mismo en el mercado, puede ser que hay cosas que se le asimilen, pero evidentemente el mismo precio a lo mejor no, o por lo menos con esta calidad. Vale, en este caso, pues mira, pues empezamos. Tenemos portas fusibles que normalmente son los que montamos delanteros o junto a la batería trasera, ¿vale? Es para fusibles de ANL, evidentemente, con entrada de 50, reducible a 35, a lo mejor un cable de 21 le está bastante orgón, ¿vale? Luego tenemos el mismo, igual, pero ya para un cable un poquito más pequeñín, ¿vale? Para tema de 21, tema de 35. Y ya un fusible en vez de ANL, pues ya utilizamos una F, un pequeño más pequeño, fusible un pequeño más pequeño. Luego tenemos distribuidores de 2, ¿vale? De 2 tiene 3 entradas de 50, ¿vale? Con 2 salidas de 50, ¿vale? Con fusibles AF. Luego, el armatoste este que es increíble, ¿por qué? Porque tiene 1, 2, 3 entradas de 50 con 4 salidas, que si lo veis, tiene los casquillos, con lo cual podemos meter desde cables, desde 21 hasta 50. O sea, la salida es de 50. Todos con fusibles AF. Y luego, ¿qué tipo de fusibles, por ejemplo? Pues tiene Shea Audio. Pues Shea Audio, por ejemplo, en ANL tiene 150, 200, 250, 300. Y en este caso, pues tenemos incluso a las más grandes. Cosa peculiar que tiene el fusible ANL. No sé si lo veréis, pero tiene un pequeño diodo que cuando rompe y se quema, se activa, o sea, se enciende. Con lo cual, ya podemos verificar a la hora de una instalación, porque una tapa no enciende, sería porque el LED está encendido. Con lo cual, había una subida de tensión, o ha tenido un pico de tensión, o había un consumo máximo, o simplemente había un cortocircuito, fusible se quema, no salta la luz. Los fusibles típicos normales AF, ¿vale? Que lo hay desde 60 amperios hasta 200 amperios en esta categoría, tan pequeñitos, ¿vale? Cosa peculiar, por ejemplo, del distribuidor de negativos de Shea Audio, que es una de las cosas, por ejemplo, que más he estado y me gusta. ¿Por qué? Primero, por el diseño, que es una cosa muy simple, muy normal. No ocupa muchos sitios, no es muy alto, pero tiene 5, 5, tanto entradas como salidas, como bien lo queráis llamar, de 50 milímetros. Evidentemente, también le podemos meter cable de 35 o incluso 21, ¿vale? Todos estos son Shea Audio, ¿vale? Como he dicho, un material que calidad-precio actualmente ahora mismo está bastante bien aquí en España. Todo lo podéis encontrar en la página www.magistralsound.es